Hola, esta mañana desayunamos con una noticia, que es el fallecimiento de Montserrat Caballet. Ha fallecido a los 85 años, que es la edad media en la que las mujeres fallecen en Cataluña. Los hombres están en 80 años. En Castilla y León o en Galicia, la edad media, la esperanza de vida es mayor. Hoy vamos a hablar de personas, fundamentalmente, y vamos a hacerle una pregunta que a lo mejor no les apetece. En estos momentos, pues tratar de responder es, ¿han pensado alguna vez, bueno, hoy lo están pensando, ¿hasta qué año les gustaría vivir o esperan vivir? Sí, que es una pregunta incómoda. No es mi intención, de verdad, generar ningún tipo de ansiedad a estas horas, ni hoy. Pero sí que quiero tranquilizarles, quiero ponerles como referente a Jean Calman. Jean Calman ha vivido hasta los 122 años. Calculando la media de edad de los que aquí estoy viendo, pues os quedan unos 100 años. Si lo calculáis así, claro, marcando su límite, pues lógicamente siempre pensando en el máximo de nuestras posibilidades en este momento, según el récord que ha establecido esta francesa. Pero no todo el mundo lo vive con esta tranquilidad con que lo estáis viviendo vosotros o lo estoy viviendo yo. Hay personas a las que le ha ido la vida en este afán desmesurado por tratar de desentrañar cuáles son los secretos de la longevidad o conseguir las fuentes de la eterna juventud. Me refiero a un castellano que se llamaba Ponce de León. Ha pasado la historia por ser el descubridor de la península de la Florida, también el primer gobernador de Puerto Rico. Pero también ha pasado la historia, bueno, aparte de porque lo ha inmortalizado Sparrow en Piratas del Caribe, ahí cuando en Marías Misteriosas le dedica esa última entrega de Piratas del Caribe, ha pasado la historia también eso, por la búsqueda insaciable de esa fuente de la eterna juventud, que no sabíamos si era un mito o era realidad, pero que le costó la vida porque unos indígenas con unas flechas envenenadas pues acabaron con su vida. Bueno, la primera conclusión al menos, y esto se lo digo porque es lo que me han dicho algunas personas con las que he hablado centenarias, es que la clave de llegar a los 100 años es no morirse antes. Pero este afán por ser inmortal, por perpetuarse en el tiempo, ha estado presente en nuestra historia. Desde que la humanidad tiene memoria, creo que hay una vieja aspiración, pues a ver, ¿hay alguna clave para ser inmortal, para inmortalizarse? Y eso está presente desde los mitos griegos hasta los últimos premios Nobel. Bueno, los que somos más visuales seguro que utilizamos como referentes la cultura cinematográfica. La cultura cinematográfica del cine pues ya ha cogido un poquito el relevo a la literatura. En cualquier caso, yo me he preguntado, porque he sido siempre una persona muy curiosa, si existe algún lugar donde sea más fácil ser longevo, donde sea más fácil vivir muchísimos años. Por eso les voy a proponer que hagan conmigo un viaje, les pido que se pongan cómodos, que se aprieten los cinturones y se vengan conmigo. ¿Están preparados? ¿Les apetece? ¿Un viaje? Venga, pues nos vamos. Nos vamos a visitar ocho lugares y luego acabaremos aquí un poco para hacer la evaluación. Vamos a visitar ocho lugares del planeta, vamos a recorrer todos los continentes buscando aquellos lugares en los que hay noticias, hay investigaciones, no son mitos, sino que hay datos que dicen que por vivir ahí uno tiene mayores posibilidades de ser, de vivir más tiempo y vivir con calidad de vida, como Jean Calman. El primer lugar donde nos vamos a detener está situado al sur del Ecuador. Hay un valle precioso rodeado de montañas, estamos a una altitud de por encima de los dos mil metros y es un lugar frondoso, bañado por muchos ríos. Posiblemente la gente allí destaca la riqueza hídrica. Yo, que soy una persona curiosa, me desplacé allí para comprobar si el agua tenía esa calidad y también me di cuenta de algo que no valoraban ellos, era el tema del aire. Aire y agua son imprescindibles a la hora de, lógicamente, garantizar un mínimo de calidad. Agua, aire, nos habla de una palabra, el entorno. Bueno, creo que todo el mundo tiene claro que con un entorno saludable, un entorno preservado de amenazas externas, pues tenemos mayores posibilidades, por lo menos, de no contraer enfermedades relacionadas con los cariopulmonares, etcétera, etcétera. Bueno, el entorno. Vamos a acordarnos de Vilcabamba y el entorno. Por buscar otro valle, similar, ya sé que no queda cerca, nos vamos a ir a Unza. Es otro valle también rodeado por montaña. Nos hemos ido de los Andes a las estribaciones del Himalaya. Ahora estamos en el norte de Pakistán, en la frontera entre la India y la China y allí hay un valle que recibe el nombre precisamente del nombre del río que baña ese valle. Se llama el valle de Unza, el río es el río Unza y el pueblo que habita ese valle se llama el pueblo de Unza, los Unza. Vale, pues aquí tenemos otro lado. Además del entorno, el dato que aporta, y lo aportan varias investigaciones, que algunos han encontrado pues similitudes genéticas en la tez, en el color de la piel, en el color de los ojos, en el color del pelo, con, parece, con rasgos griegos porque alguien señaló que posiblemente en la retirada de las topas que acompañaban a Alejandro Magno, siglo IV a.C., pues muchas personas decidieron elegir su lugar de residencia en ese lugar, preservado la naturaleza, aislado. De hecho, ahí no han llegado las máquinas, no han llegado los vehículos hasta bien entrado el siglo XX. Entonces, el otro dato, además del entorno de Vilcabamba, vamos a tener en cuenta los genes. Una buena herencia genética, habrá quien nos hable hoy de la capacidad para modificar esos genes, pero ahora vamos a fijarnos de partida, esa herencia que nos dejen nuestros padres, nuestros ancestros, nuestros abuelos. Es importante preservarla, cuidadla. Y continuamos con otro de los valles y cerramos el ciclo de los tres primeros lugares clásicos, tanto Vilcabamba, como Unza, como Ajaxia. Ajaxia es un valle entre los mares Caspio y Negro. Bueno, pues es un valle que, a diferencia de, a lo mejor, de Vilcabamba, que era más pequeño, o de Uza, que también estaba más localizado, esto es una extensión amplia, pero también difícilmente, de difícil acceso por su orografía. Pero nos aporta otro dato importante, que es el de los hábitos de vida saludables. Las personas de Ajaxia, los ajasos, son personas que se desplazan a pie, lógicamente, desplazan, utilizan, bueno, se alimentan frugalmente con dietas hipocalóricas, hipoproteicas, eso es parte que es importante, y sobre todo, pues han hecho gala de ese lema, que para ellos es como un canto, que es el de poca cama, poco plato y mucha suele de zapato. Eso ha hecho que, en cualquier caso, los hábitos, junto con la genética y junto con el entorno, se conviertan en estos tres pilares, en esta trévede de algo que parece fundamental. Pero vamos un poquito más allá. Hay una isla, y esta vez, si se asoman a la ventana, verán una isla perfectamente configurada, que, bueno, la han puesto en valor, nada más y nada menos que todo un programa dietético-nutricional que se llama el Okinawa Program, y que, bueno, que es el primero de cinco ubicaciones que Dan Wundner, un periodista de National Geographic, localizó como zonas azules, Blue Zone. ¿Por qué? Porque él también había localizado en estos lugares, en sus viajes, pues a personas en el número, o cuantitativamente, pues más frecuentes que en otros lugares del mundo. El primer lugar es Okinawa. Piensen que es una de las islas más castigadas en la Segunda Guerra Mundial, con esas batallas entre aliados. Y piensen que también estamos en un lugar preservado, es una isla. Y piensen también en una característica que tienen estas islas, que es, lógicamente, la salenidad asociada a las costumbres de sus habitantes. Son habitantes que, bueno, que, lógicamente, se dedican a una vida tranquila, se dedican a utilizar como recursos lo que tienen más a mano, la pesca, en este caso, de gestión de algas. Pero no me voy a fijar aquí en lo nutricional, cuanto me quiero fijar en un aspecto que seguro que a nadie se le ha escapado. El tema de la serenidad como cultura o como filosofía de vida. O sea, si recuerdan, entonces, importante el entorno, lo hacemos también, damos importancia a la genética, damos importancia, como no podía ser, a los hábitos, pero muy importante la serenidad. Y vamos a volver al tema de la serenidad más adelante, porque vamos de isla a isla. Nos vamos a acercar un poquito más a nuestro contexto geográfico. Nos vamos nada más y nada menos que a una de las islas que configuran la República de Italia. Estamos en Cerdeña y en el norte de Cerdeña, una investigación de una universidad local, de la Universidad de Sassari, descubrió por primera vez que aquí son más los hombres que las mujeres los que llegan a los 100 años. Estudiando un poquito los hábitos de estos hombres, encontró que digerían principios activos asociados, por ejemplo, a la leche de cabra o también a los antioxidantes presentes, como no en la uva del vino o también aceite de oliva. Entonces, eso nos ha ayudado a pensar o, por lo menos, a llegar a una conclusión. Es importante sintetizar esos principios activos. Hoy tenemos una gran industria farmacológica que ha garantizado, junto con los avances médicos, que hayamos sido capaces de ganar más años a la vida y que eso ha llegado, pues, y que parece que es una proyección que se proyecta, que vamos a conseguir todavía ganar más años e incrementar esa esperanza de vida. Farmacología como una conquista. Bueno, lo hemos colocado aquí en Italia, en Cerdeña. Muy cerquita de Cerdeña, otra isla. Estamos en Icaria, estamos en el corazón de la cultura greco-romana, greco-latina. Y pensando qué podía aportar Icaria, aparte de la benignidad de un clima, estamos también en la dieta mediterránea, hay un aspecto que no se nos escapa a nadie, que es el tema de la cultura griega. La cultura griega asociada siempre al nacimiento de la filosofía, al conocimiento. La idea del conocimiento, pues, yo creo que hoy por hoy es algo que valoramos. Es verdad que hay que ser competentes a parte de tener reconocimiento, pero aquí, por lo menos como premisa, saber cuáles son esos elementos que hay que sintetizar, esos principios activos. Lógicamente, saber cuáles son nuestros hábitos y con qué grado de compromiso nos adherimos a ellos, con qué entorno, qué decisiones tenemos que tomar relativas al lugar donde ubicar nuestra residencia, nuestro hábitat. Pues eso yo creo que también lo da el conocimiento. Me parecía que era importante llegar hasta aquí y señalarlo, porque ahora vamos a volver muy cerquita de Icabamba, vamos a volver a una península, hemos estado en tres valles, en tres islas, ahora vamos a una península, la península habla también de ser un lugar casi aislado, estamos en un país que tiene como lema pura vida, y aquí la gente vive con plena vida, porque hace algo, o por lo menos aparte de vivir de manera saludable y reconciliada con el entorno, un entorno rico en riqueza natural, y hay algo que quiero poner en valor, que es el tema de Icabamba, la ocupación placentera como antídoto para la preocupación. Y es un lugar, estamos hablando de Costa Rica, en el que podría servir de referente para que todos tengamos esto en presente. El último de los lugares es un lugar densamente poblado, estamos nada más nada menos que en Loma Linda, en California, y alguien se preguntará, ¿y por qué esta ubicación? ¿Qué aportaría un lugar como Loma Linda al contexto de esta charla, de este viaje? Bueno, pues era importante decir, ¿es difícil entonces ser longevo, vivir largo tiempo en un contexto urbano? Es una pregunta, nosotros vivimos muchos en contextos urbanos. Bueno, pues resulta que algo que queremos poner en valor aquí en Loma Linda, en California, es que la comunidad en la que se han localizado personas centenarias, en un número altamente significativo, comparten una interpretación del mundo similar. Tienen resuelta la necesidad de significado, o sea, no viven con el temor ese de quiénes somos, de dónde vivimos, a dónde vamos, si estamos solos en la galaxia, acompañados, si existe el más allá, o si es reencarnación, esas palabras no son mías, son de sí, es total, pero a veces las personas que vivimos con esa preocupación, o que viven con esa preocupación, lógicamente, seguro que en el torrente sanguíneo no se les agregan endorfinas, sino todo lo contrario. Aquí hacen algo muy importante, que es participar comunitariamente en la gestión de los asuntos que son propios. Son unos, se dedica a las ascenderas, son personas, lógicamente, que se involucran, tienen gimnasios propios, tienen señas de identidad, tienen resuelta la necesidad de significado, están comprometidos con la participación comunitaria. Por eso, en este viaje, es bueno que nos paremos a reflexionar. ¿Y qué pasa aquí ahora? ¿Qué hemos aprendido? Bueno, yo llevo 25 años, voy a hacer ahora, el próximo año, 25 años, trabajando con personas mayores. Trabajo en un centro público, como encargado de actividades, para las personas válidas, soy educador social, para las personas dependientes, soy telemedicina ocupacional, tengo esa doble formación, y me dedico a organizar, para unos y para otros, actividades significativas, actividades ligadas a su biografía, actividades que para ellos sean importantes y contribuyan a mejorar, toda vez que hemos conseguido incrementar el número de años a la vida, pues tratar de darles también más años, más vida a sus años. Bueno, pues en este centro, en estos 24 años, he conocido a 35 personas longevas, 35 personas longevas que han superado la mítica edad de los 100 años, vamos a poner. A todos les he ayudado a hacer su historia de vida y como parte de su historia de vida, un proyecto de vida. En el proyecto de vida incorporaba el cómo queréis celebrar vuestros 100 cumpleaños, algunos el 101, el 102, el 103, el 104, el 105. Bueno, pues todos lógicamente han querido rodearse de la gente a la que les esté vinculada efectivamente, emocionalmente. Bueno, hemos hecho vídeos, están subidos en la red, hemos escrito pequeñas biografías y eso nos ha llevado, bueno, pues a hablar de ellos. Por no hablar de los 35, porque sería, cada uno tiene sus matices, he elegido a dos personas. La primera de ellas es Rosina. Rosina llegó hasta los 105 y me ha vinculado con ella pues muchas cosas. De Rosina me quedo con el brillo de sus ojos curiosos, su capacidad de asombro, a los cinco años muy coqueta siempre. Y la verdad, una de las cosas, bueno, yo he titulado su historia, la historia como Rosina y el mar, porque a Rosina le gustaba sobre todo el tema de ir, de vez en cuando siempre que teníamos ocasión a visitar el mar. Y cuando llegaba al mar se ponía filósofa y me hablaba de la tranquilidad, de la seriedad, del sosiego, de la calma, de la vida, de la muerte. Pero lo hacía con muchísima tranquilidad, cosa que a mí también pues me gustaba. Rosina vivía hacia adentro, por eso me gustó mucho su imagen, su actitud me gustó. Como contrapunto estaba Victoriano. La historia de Victoriano, si Rosina era Rosina del mar, la titulamos y la titulamos. Así quedó como Victoriano y el bar, porque en el bar Victoriano encontraba esos significados que Rosina encontraba en el mar. Victoriano era feliz en el bar, convidando, dejando sin convidar, contando historias, chascarrillos. Eso, bueno, la verdad es que a mí me ha ayudado mucho Victoriano, sobre todo, a entender que aparte de todos los elementos que hemos visto en nuestros viajes, lo más importante era la actitud. Es curioso porque de los 35 ninguno quería llegar a los 100 años, no se lo había propuesto, no lo había pensado. Eso es algo que también he aprendido de ellos. Simplemente daban gracias por haber llegado y no era una cuestión de cuántos años quieres vivir, sino de cómo querías vivir. Y yo quería vivir así, rodado de un montón de gente. Por eso, la cuestión de la actitud me ha llevado a algo, bueno, a concretar algo importante. La importancia de vivir lo extraordinario, de vivir las rutinas y de las rutinas, esa transversión de lo que es habitual, de lo que es ordinario, ser también capaz de celebrar lo extraordinario. O sea, gestionar lo ordinario y gestionar lo extraordinario. Lo uno sin lo otro no tiene sentido. Si vives siempre al límite cerrando lo extraordinario, pues se te va a convertir en una rutina. Por eso es muy importante que hubiera costumbres afianzadas y de vez en cuando preparáramos algo especial, como este evento. Bueno, pues como resumen un poquito de este viaje, quedémonos con algunos de estos aspectos, aunque lo lógico sería tenerlos en cuenta todos. La importancia de preservar el entorno y disfrutar del entorno limpio, saludable, de una genética que ojalá se pudiera modificar. Silbert luego nos contará que sí. Hábitos de vida saludable, por supuesto, la serenidad, como ese factor motivacional o como un objetivo. La farmacología como conquista y hay que dar gracias por tener a nuestra disposición lógicamente vacunas y antibióticos y lógicamente algo que puede corregir en un momento una situación de crisis. Conocimiento para saber qué es, para discernir lo que puedes y no debes hacer. Lógicamente la ocupación placentera, eso es muy importante y la participación, la involucración en todo lo que nos rodea. Importante porque la actitud sería como la argamasa de este momento que viene todo esto. Porque si la vida fuera un partido de fútbol, qué menos que durara 90 minutos, como 90 años y hubiera goles que celebrar. Si la vida fuera una señal de wifi, qué menos que nos desentrañen las claves desde el principio y tengamos capacidad para subir y bajar datos. Y si la vida es un camino, qué menos que encontrar muchas personas con quien celebrar y compartir porque si algo he aprendido es que lo importante no es llegar al destino, sino la actitud con la que hayamos hecho ese recorrido. Y eso me lo enseñó mi amigo José María, al que conocí Haciendo el Camino en Santiago, en Poncerrada, hace ocho años. ¡Feliz Camino! ¡Feliz Camino! ¡Feliz Camino! ¡Feliz Camino! ¡Feliz Camino! ¡Feliz Camino!